hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar a cómo descargar un mapa perdón este que les va a ayudar a obtener los 127 logros de minecraft bedrock y bueno lo que vamos a tener que hacer es venir a esta página se las voy a dejar en la descripción y bueno y nos vamos a venir a la parte de hasta casi al final a donde dice descargas y bueno para hacer la auto instalación y nosotros no tengamos que instalarlo vamos a descargarlo por media fire y en caso de que lo vayas a hacer en teléfono en el punto zip en caso de que necesites más información pues aquí viene un documento obviamente si no sabes inglés vas a tener que utilizar lo que es un traductor y bueno como ven solamente le damos clic y nos va a hacer lo que es la descarga del mapa y bueno este solamente hay que iniciar lo que es este archivito y ya nos va a hacer lo que es la instalación del mismo y bueno así vamos a obtener lo que es este mapa donde vamos a poder obtener lo que son los logros si no te quieres complicar mucho y bueno vamos a iniciarlo y como ven se nos va a iniciar lo que es el micro bueno lo voy a minimizar para que ustedes puedan ver de que pues bueno lo va a hacer automáticamente solamente hay que esperar a que cargue obviamente esto ya depende de la computadora o donde lo estés haciendo pero bueno como ven aquí dice que ya se comenzó la importación del mundo y en breve va a parecer que ya se instaló como ven y bueno una vez hecho esto vamos a ver que ya aparece lo que es el mundo en caso de que ustedes lo quieran hacer en las versiones de playstation xbox y nintendo switch pues bueno les recomiendo crear lo que es la prueba de un rim o comprar un rim para subir lo que es este mundo instalarlo en lo que es en la computadora y después de entrar en lo que es la versión de xbox o de playstation y bueno vamos a entrar y como ven es muy sencillo una vez vamos entrando ya los logros que ustedes quieran obtener lo van a tener que usar pues con traductor o algo así porque el mapa viene en inglés es lo único que le encuentro de malo a este mapa que solamente viene en inglés y así lo podemos instalar así que tengan por ahí lo que es un traductor o bueno una persona que sepa de inglés y como ven ya se instaló aquí vamos a aparecer en este mundo lo único que tenemos que hacer es ir a las áreas donde vamos a tener que desbloquear los logros aquí hay unos logros como ven es la versión es compatible con la 1.19 como ven yo estoy en la última versión de lo que es minecraft bedrock y bueno vamos a ir acercando hacia acá pues para mostrarles que podemos obtener todos los logros lo único que tenemos que ir haciendo es yéndonos teletransportando y bueno el mapa lo hace automático como ven aquí ya me mando a un lado y vamos a interactuar aquí vamos a darle bambú a lo que es a los pandillas a ver si encuentro lo que es el botón pues para poder activar vamos a dar de comer a los pandas y bueno vamos a esperar a que terminen de comer y en que actúen pues para que ven que vamos a obtener los blogs y así tendremos el logro de su logro bueno ahí están los pandas ya con eso va a bastar y ya estuvieron el pandito y ya ustedes les estaría apareciendo lo que es el logro aquí tenemos el de aceptar como ven aquí y ya me aparece si no les llega a aparecer pero si se escucha como ven y tenemos el desencantar y así vamos a ir yendo hacia todos los lados y ya ir haciendo lo que nos dicen lo que son los carteles si no sabes lo que dicen como te digo que se utiliza lo que es lo que es un traductor como ven si yo me pongo la armadura me da que es el logro de pues de full nedrive no y pues bueno como yo ya los tengo muchos pues bueno ya varios ya no me van a aparecer así que bueno y como ven pues podremos ir obteniendo lo que son bastantes logros no y pues bueno antes de empezar a despedirnos pues bueno aquí les voy a ir mostrando todos los logros que podemos ir obteniendo y ya es cuestión de ustedes que vayan buscando lo que ustedes les hace falta no a ver cómo comer una manzana dorada como saben hay muchos logros que te dan objetos estos objetos nos vamos a ir a lo que es aquí no al vestidor y como ven esta skin de por ejemplo de diamante pues es un logro no que es por comer una manzana dorada como ven nos vamos a ir a cuerpo en las bases como ven este es por ir al ultramundo no y pues bueno este es por comer una manzana dorada pues bueno aquí tenemos más que es por secar una esponja por esto y por desbloquear lo que es el el casco de lo que es de las tortugas no ya saben cuando reproducen las tortugas te dejan unas escamitas y algo así y como ven aquí voy a obtener lo que es la skin de la de la esponja nada más voy a secar lo que es la esponja y bueno me va a dar lo que es el logro ya es cuestión de ustedes como les digo ver los logros que les faltan y pues bueno ir interactuando si les faltan todos puedes ir haciendo los procedimientos de cada por uno pues bueno aquí ya se termina y bueno ya tengo lo que es la esponja este seca y ahorita me va a dar lo que es el logro aquí es comer cocina y este comer carne de conejo también lo vamos a hacer y pues bueno ya tengo lo que es la esponja si no sale aquí es por lo del juego que no graba eso pero si me sale a mí y bueno aquí está lo de la montura como ven aquí nada más hay que ir siguiendo los pasos ya debe estar igual y también este súper combustible como ven cocina con un horno de lava y demás es lo que les digo si se tarda no importa ya es cuestión de ustedes que sean pacientes y pues bueno también eso bueno como ven aquí vienen todas las instrucciones y el mapa es bastante grande ya una vez había subido un mapa de estos pero este es mucho más completo que ese que había subido y pues bueno ahora sí sin más que agregar aquí ya me dieron otro logro como ven ya es cuestión de que tengan paciencia y pues bueno ya nos va a ir dando los logros y pues bueno ahora sí chicos sin más que agregar los invito a que suscriban compartan este vídeo y bueno recuerden que la caja de los comentarios respondo siempre y pues bueno no te quedes con la duda pregúntame lo que sea y pues bueno yo estaré resolviendo tu duda y pues bueno ahora sí sin más que agregar nos vemos en otro video y ¡Suscríbete!